El viernes pasado la Universidad Americana UAM otorgó un doctorado honoris causa al ingeniero modesto Armijo Mejía, uno de los fundadores de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos ANIA, reconocido además como un maestro de varias generaciones de ingenieros civiles en Nicaragua y en México. El ingeniero Armijo fue ministro de Fomento y Obras Públicas entre 1954 y 1959 y promovió el desarrollo de obras de infraestructura como la modernización del puerto de Corinto, el puente de Paso Caballos y la central hidroeléctrica Centroamérica, pero además diseñó una cartera de proyectos que forman parte del acervo nacional sobre muchas obras de infraestructura que el país aún debe desarrollar. En México, donde ha desempeñado la mayor parte de su carrera profesional y ha sido presidente de la Compañía Mexicana de Consultores en Ingeniería. El ingeniero Armijo ha dejado su huella en la construcción de decenas de puentes, algunos de ellos de más de 240 metros de altura. Este viernes, al inaugurar el Congreso Internacional de Ingeniería para celebrar los 60 años de ANIA y los 25 de la UAM, el ingeniero Armijo habló de un proyecto que definió como su legado para la ciudad de Managua. No es una gran obra de construcción ni un paso a desnivel como algunos que ha diseñado, sino una propuesta para establecer una nomenclatura racional para la ciudad de Managua. En esta ciudad donde las direcciones no se basan en una numeración o nombre de calles y avenidas, sino en referencias a algunos puntos que ya ni siquiera existen. El ingeniero Armijo propone resolver este problema de forma científica, pero simple. Buenas noches, ingeniero. Un honor tenerlo en este programa. Gracias. Vamos a hablar de su propuesta sobre Managua, pero antes nos interesaría conocer, en base a su experiencia interviniendo en tantos proyectos de infraestructuras, cuáles son las lecciones que le deja esa experiencia, ¿cuál es la clave para que estos proyectos funcionen? Bueno, una de las claves es reconocer que el proceso creativo es intelectual y emocional, no es de libros, no es de revistas. Esos ayudan, pero si no hay ideas torales, algo que en forma racional tenga uno fe sin conocer los detalles, lo único que logramos es que copiamos a los otros, nos copiamos a nosotros mismos y la copia, aún a los afortunados, no garantiza el éxito. ¿Por qué? Porque las obras de ingeniería, sobre todo las grandes, tienen factores determinantes que no son técnicos, sino son del ambiente, de la naturaleza, de las condiciones económicas. Y eso se soslaya. Entonces tratamos de ver qué se ha hecho en Alemania, qué se ha hecho en Estados Unidos, en Japón, o importamos directamente la tecnología. Y esa tecnología importada tiene distorsiones. Las cosas pueden ser muy claras. Los salarios en Estados Unidos y en Europa y en Japón son N veces más elevados, pero N, que los nuestros. Para darle una idea, un montador de estructuras de acero en Estados Unidos gana hoy en promedio nacional 40 dólares por hora. Nosotros no tenemos ningún obrero que gane ni por día eso. Quizás por semana, ¿verdad? Bueno, entonces los equipos en cambio allá son muy baratos y los materiales son muy baratos. Entonces ellos conciben sus obras para ahorrar en la mano de obra, aunque ser generosos, y tienen que ser generosos para eso en los materiales y en los equipos. Pero la ingeniería es también una ciencia exacta. Usted habla de factores emocionales. Sí, no, eso no es emocional. La ingeniería es exacta en el manejo de los factores físicos para lograr el objetivo de diseñar y construir una obra efectiva. Pero en la distribución, en la concepción, asignar el valor correcto a la mano de obra. Por ejemplo, un puente que se haga en la vecindad de Nueva York, si yo necesito cuatro grugas, los consigo casi a la vuelta de la esquina. No, nosotros no. Si, en cambio, los trabajadores de allá me van a costar 15, 20 veces más que lo que nos cuesta a nosotros aquí. Entonces, la meta del proyectista es conciliar esas grandes diferencias dentro de la misma técnica, es decir, dentro de los mismos conocimientos científicos y tecnológicos que ha generado la humanidad durante muchos años. Cuando usted ve Nicaragua, hoy estamos en el siglo XXI, usted dejó el país, al menos profesionalmente, digamos, en los años 50 del siglo pasado, dejó algunas obras en proyectos, en diseño. ¿Cómo ve los desafíos del país en materia de infraestructura? ¿Qué es lo más urgente, el ABC de lo que debía cometerse? Todos los países con lentitud o torpeza o agilidad van haciendo las cosas de acuerdo con su tiempo. Nicaragua, desgraciadamente, ha tenido una historia muy accidentada, que la menciono yo, la mencioné en este último congreso, de que en mi vida, en mi formación, yo viví 25 años, los primeros 25 años, en una situación deprimida. Por ejemplo, en 1925, las cifras no me acuerdo, teníamos tal nivel de exportaciones, que era lo que movía la economía, porque no había ninguna industria local ni nada de eso. La volvimos a recuperar a ese nivel en 1945. Entonces, esos 20 años, por factores externos, digamos, la primera ocupación americana, la segunda ocupación, el Lomaso, el terremoto de Managua, la guerra sandinista, y luego la gran depresión, paralizaron al país. Yo, mi niñez, la pasé en medio de una pobreza que no se podía ocultar, ni aquí, ni tampoco en Guatemala, que fue como el refugio nuestro, vivimos siete años allá, porque los mercados eran muy pequeños, no se podían establecer industrias. Los países, en realidad, no eran operantes. Una vez el presidente de la República me dijo, aquí debe ser muy fácil para ustedes, dicen que viene de un lugar complicado, grande y todo eso. Pues le digo, no, en mis disciplinas, aquí es mucho más difícil. Y se lo voy a ilustrar, le digo, con algo que tiene que ver con la actividad de ingeniería que más me ha gustado, con los puentes. Allá me nombraron director de puentes del gobierno central. ¿En México? En México, antes de ser ministro. Y le digo, tenía 70 ingenieros en la plana mayor, dentro de los cuales podía escoger, de acuerdo con sus habilidades, alguien que se dedicara a los estudios de campo, antes a los anteproyectos, a los proyectos, a estructuras de acero, a estructuras de concreto, a cimentaciones. En todo eso hay especialistas, que ya los tenemos ahora aquí en Nicaragua. 60 años después ya los tenemos. Pero en aquel tiempo yo tenía tres ingenieros, es decir, per cápita tenía más ingenieros que México, en producción a la población. Pero con tres no podía yo hacer ninguna institución, ni mucho menos delegar facultades específicas en varios campos. Entonces, todo eso contribuía a ser más compleja la situación. No es porque el juguete es pequeño o va a ser pequeña también la... Usted diseñó proyectos hidroeléctricos que todavía no se han podido realizar en el país. Otro proyecto relacionado con el aprovechamiento de las aguas del Gran Lago para traspasarla al lago de Managua, desarrollar proyectos de riego. Que, por cierto, el año pasado el comandante Ortega, en un acto incluso de campaña electoral, mencionó que se haría ese proyecto 50 años después, o 20, 30 años después. ¿Ha sido usted consultado en relación con esa obra? Bueno, los medios técnicos sí. Y ahora con el internet y con los correos electrónicos hay mucho intercambio. Lo que pasa es que los factores circunstanciales no solo son de índice natural, sino precisamente, por eso se llama circunstancia, el paso del tiempo va definiendo, va delegando ciertas cosas que eran importantes allá y ahora no son, y hay otras que son más importantes. Por ejemplo, hace 60 años no se hablaba de cuestiones ambientales. Pero no solo aquí, ni en Europa, ni en ninguna parte. Y ahora no, ahora sí hay que... Los equilibrios, que hay que buscarlos de todas formas, no solo en los recursos, sino en la parte humana, la parte... Entonces, todas esas cosas tienen que ser a enfoque. Yo no podría defender a ultranza una idea concebida hace 45 años. No puedo, por más que quiera. Además, no debo. Y el proyecto del canal, que se ha presentado como una mega obra de infraestructura, aunque desde hace tres años que se anunció y se aprobó la ley, pues realmente no se ha realizado ninguna obra. Hay un debate en el país en relación a los costos sociales, a los costos ambientales. Entonces, ¿qué impresión tiene usted sobre ese proyecto? Bueno, yo soy poco conocedor de los costos sociales. Los observo y todo eso, pero no creo tener capacidad para juzgarlos a fondo. Lo que sí siento yo es que las circunstancias económicas, la apertura del canal, la ampliación del canal de Panamá, pues hace muy difícil de concebir un financiamiento de una obra de ese tamaño. Eso es. Entonces, pero hubo algunas cosas que sí me llamaron mucho la atención. Es del haber logrado, bueno, todavía no logrado físicamente, sino concebir un vaso que funcione con los mismos niveles del lago Nicaragua a 200 kilómetros de distancia. Eso es. A mí, que soy un apasionado de la geografía, no me había entrado en la cabeza que podía haber una de esas cosas. Su pasión han sido los puentes, que ha sido uno de los, digamos, de los proyectos que más ha desarrollado en diferentes partes. ¿Hay alguno en particular que haya representado un mayor desafío, digamos, como obra de ingeniería? Sí, se llama el puente Tampico, que tenía que cruzar un río sujeto a socavaciones gigantescas de veintitantos metros, que no podían ponerse pilas intermedias, sometido a vientos de más de 300 kilómetros por hora a las alturas en que se desarrolla el puente. Y eso fue un reto para mí. Y el reto... ¿Qué longitud tiene ese puente? Como 1.600 metros. El reto fue de que las cosas convencionales, vuelvo a lo mismo asunto, de que los factores que influyen en una obra, los enfoques convencionales distorsionaban la economía del proyecto. Entonces, concebí una configuración para puentes de ese tipo, de gran claro y de gran altura, que ahora se adopta en la mayor parte de los puentes grandes del mundo. No se la voy a platicar porque se sale fuera de la... Hablemos de Managua. Usted vino esta vez a Nicaragua no a presentar o a proponer grandes obras de infraestructura o proyectos hidroeléctricos, sino algo que pareciera simple, pero hasta ahora nadie lo ha podido lograr, y es cómo ordenar el desorden de Managua. En esta ciudad estamos mal acostumbrados desde hace muchísimos años a brindar direcciones, teniendo puntos de referencia como de donde fue el arbolito, tres cuadras abajo, veinte varas arriba, y ahora esto se quiere hasta vender como parte del folclor nacional. ¿Qué consecuencias tiene para una ciudad como esta capital y para el desarrollo urbanístico de Managua que no tengamos un sistema ordenado de direcciones? Bueno, que entorpece las actividades, que las instituciones se recargan con información que muy difícilmente puede ingerirse, que está en conflicto con los procesos de control y evaluación que hay en el mundo. Por ejemplo, le voy a llamar romeclatura, pero el sistema popular de dirección de Nicaragua pues no se presta para el uso del GPS, porque el GPS le tiene que usted decir una dirección que está en un catálogo y que le da la ruta. Pero aquí las rutas a veces son de donde jalaba fricciones, tantos metros para acá, tantos metros, no, ni siquiera metros, cuadras, fracciones de cuadras, varas, arriba, abajo, el lago y la montaña. Eso no se le puede dar a un sistema de estos. Los repartos, los cobros, los inspectores, las cosas electorales, todas esas cosas que en el mundo normal, y digo normal porque también tenemos otras dos ciudades grandes de un millón de habitantes que tienen algo no tan grave como el de Managua, son Tegucigalpa y San José. Participan en algo de todos estos defectos. ¿Esto tiene un costo económico? Tiene un costo económico muy grande de oportunidad y de tiempo de la gente y penalidades para la gente. Yo en mi conferencia les decía que el establecimiento de un sistema racional y simple se debe considerar como un caso de justicia social. Hoy nos quejamos que hay muchos automóviles, sin embargo, el parque vehicular de Nicaragua es de los más bajos del continente, per cápita. Entonces, quiere decir que la mayor parte de la gente es o es peatón o usa autobuses de servicio público, usa taxis, y todos esos son afectados y el mismo sistema que afortunadamente se ha mantenido de la lealtad familiar hace que muchas gentes hagan sus actividades con niños pequeños, busquen direcciones, viajen en autobuses, no saben dónde, no pueden situar exactamente donde se bajó el autobús en relación con su destino final, y luego el clima, y luego el hecho de que, yo lo he sufrido, en los pocos veces que he venido a Nicaragua quiero buscar a alguien que no esté más o menos centrado y el chofer no lo encuentra porque la casa no tiene número. ¿Cómo se resuelve eso, ingeniero? Usted hizo una propuesta a la alcaldía de Managua cuando estaba bajo la administración de Donicio Nicho Marenco. ¿Se inició eso que usted llama la nomenclatura simple y racional? Sí, 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 inició. Está bastante avanzada. Como todas las cosas en la vida, sujetas a revisión, pero se han identificado las zonas en que se vive desde el punto de vista de la nomenclatura. Se han hecho una colección de nombres de calles racionales también. Y digo racionales porque nombres del mismo género están incluidos en la misma colonia. Por ejemplo, puede haber una colonia de las flores y está ahí el jacinto y el jazmín y la rosa y el... Pero eso viene en orden alfabético de norte a sur y de poniente a oriente. Pero eso significaría renombrar lo que la gente tiene como tradición... Ah, no, sí. Excepto las vías rápidas, grandes, porque todo está... Cada una de estas unidades está confinada por arterias principales, arterias de enlace, las costas del Lago Xolotlán, los bordes de las barrancas de Nejapa y Tizcajapa y demás. Pero... Pero... Bueno, y es tan amplio eso que el límite de escoger estos nombres y que no se repitan y que se puedan identificar de inmediato con solo el... Es ilimitado. Hasta puede haber una colonia de canciones populares y que vos le digas al chofer llévame a la calle amorcito lindo número tal. Entonces, que él ya sabe que es la colonia de las calles y que está al principio de la... de la... de la frontera norte si el número es mayor de 6.000 y que está al final de la frontera sur de la... del sentido sur si el nombre es menor de 2.500. Todo eso automáticamente a las personas se van a habituar y a descubrir que esa información está encriptada dentro del número. Eso sí no lo he visto. Eso es una aportación personal. Que un número le dé inmediatamente a uno una... una posición. ¿Cuál es el costo de ese ordenamiento? ¿Usted propuso eso a la alcaldía entre el 2004 y el 2008, supongo, cuando Marenco estaba alcalde? Ahora, ¿la administración que tomó posición en 2008 le ha dado seguimiento a eso? Yo creo que poco. Sí. Pero no me consta porque no he ido. Pero vamos, ¿es algo realizable? Sí, es realizable y además posteable. Si le vamos a la pista a todas las deseconomías que tiene la ciudad por eso, yo creo que son... Podría decir yo que varios centenares de millones al año de Quetzales, de Córdoba. Pero no, las ideas no se pueden... Las ideas que son... O con los proyectos me he dicho que son necesarios deben hacerse independientemente de eso, como lo han hecho todas las ciudades del mundo. y no se pueden copiar tampoco porque las trazas de las ciudades, por ejemplo, Nueva York, que todo el mundo la conoce, la isla tiene... está barrida por avenidas de Norte a Sur y por Oriente y Poniente. Allá también hay East y North, pero no hay Northwest, North East, no están los cuatro cuadrantes como si están en Washington y hace 90 años aquí se puso una nomenclatura basada en la de Washington y esa nomenclatura desde su origen a pesar de que los esfuerzos fueron a este grado que en las calles de la ciudad en las cunetas estaba en bajo relieve el número de la calle, el nombre de la calle y ni así. aún nos dicen que eso no fue posible porque había que memorizar seis o ocho números y saber si era avenida o calle y en cuál de los cuadrantes debía estar y que eso implicaba anotar y que la ciudad y eso es cierto, la ciudad era predominantemente analfabeta hace 90 años. Ahora no es y tan no es que... Todavía no es demasiado tarde, podemos hacerlo. Ya alguien que maneje un celular, ahora en Nicaragua hay más de un celular por habitante, tiene la capacidad para verlo, escribirlo, apuntarlo ahí mismo. Hay otros sistemas, por ejemplo, Guatemala está dividido en 20 zonas y que cada una tiene el mismo patrón que la parte central original de calles, avenidas, pero ahí son como 8 números saber si es calle o esa avenida y en qué zona debe estar. Tampoco son memorizables fácilmente. Pero funciona. Pero funciona. Bueno... Está usted, ingeniero, reviviendo una ilusión que ha existido en años en esta ciudad de poder ordenar el urbanismo de Managua. Esto no es ordenamiento del urbanismo, esto es una identificación que para el catastro, para todo, para todas las actividades es indispensable. Usted recorre las calles de Managua, yo lo veo, no encuentro, rara vez encuentro un número. Pero usted dice que esto se inició, quedó en algún lugar. Sí se está, sí está, y está conservado. Ojalá que la alcaldía de Managua comparta con los ciudadanos. Yo creo que esto es materia también de solicitar una ayuda, porque las instituciones lo pueden entender fácilmente, pero necesitan una presentación más formal que las cuatro páginas que yo puse a ir, que no todo está dedicado a eso. Ingeniero, usted tiene 94 años de edad, tiene un plan de retiro, de descanso, sigue trabajando. Pues yo creo que sí, porque yo sí creo en, puedo decir algunas cosas fuera de tono. Adelante. Cuando era niño, cuando era adolescente en su moto, aquellos estaban totalmente aislados, necesitaban dos o tres días a caballo para llegar allá, pero cuando llegaban las revistas y la suscripción de revistas, de periódicos, las devoraban y las recirculaban en todo el mundo, entre todos. Y eso mantenía su mente más o menos ágil. Y una vez oí la definición de vejez y decían ellos que la verdadera vejez es cuando el trabajo no da placer y el placer sí da trabajo. Se me quedó muy grabado y es cierto eso. Gracias, ingeniero Armijo. Ojalá que estas ideas que está sembrando o reviviendo en el país sean retomadas por la Alcaldía de Managua y en otros campos también de los proyectos de infraestructura. de la Alcaldía y en otros campos de la Alcaldía y en otros campos de la Alcaldía